En esta mañana el tema es un tema muy bueno para mí, me puedo identificar mucho con lo que vamos a estar estudiando esta mañana Y el tema, no sé los que lo vieron en las redes sociales, se titula Su fidelidad es mayor que tu infidelidad Este sermón lo prediqué una vez allá en Idaho Y el título era Familias Disfuncionales Y por eso es que pienso que va a ser un tema que tú también te vas a poder relacionar con él, tú también te vas a poder identificar Y comenzamos, no sé si alguna vez usted se ha sentido cuando lee la Biblia Y lee la historia de los personajes bíblicos Y ve las grandes hazañas que ellos pudieron hacer o que Dios hizo a través de ellos Las cosas que ellos pudieron ver O sea, el mar rojo dividirse y el pueblo pasar entre medio Las plagas de Egipto, maná cayendo, muertos resucitando O sea, la cantidad de cosas que estos personajes bíblicos vieron y experimentaron A veces yo lo leo y digo, mano, yo jamás podré ser como Moisés Jamás podré ser como Abraham, el padre de la fe O sea, mi familia tal vez jamás va a poder ser como la familia de fulano de estar en la Biblia Y en algún momento, no sé si te has sentido que cuando lees la Biblia como que te frustra Porque ves que hay una diferencia bien grande entre esas personas y esas familias y la tuya Cuando yo veo, por ejemplo, obviamente no vamos a hablar de Jesús porque eso es obvio Pero Pablo, Moisés, Estel, Ruth Me siento bien lejos de ser como ellos Pero por el otro lado, el otro lado de la moneda Es que cuando realmente analizas la historia bíblica Puedes darte cuenta que tal vez hay más similitudes entre tú y estas personas de lo que tú te imaginas Y eso es lo que queremos hacer Hoy vamos a hacer un estudio así bien, bien, tal vez detallado pero breve De las primeras cinco familias de la Biblia Pero antes de eso quiero compartir con ustedes una cita Que se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas Es una cita que es un poquito larga pero bear with me Y quiero que presten atención a lo que esta cita está diciendo Vamos a leerla Dice, la inspiración registra fielmente ¿Qué cosa? Las faltas de los hombres que fueron distinguidos por el favor de Dios En realidad sus defectos resaltaban más que sus virtudes Muchos se han preguntado el porqué de esto Y ha sido motivo de que el infiel se burle de la Biblia Pero una de las evidencias más poderosas de la veracidad de las escrituras Consiste en que ella no hermosea las acciones de sus personajes principales Ni tampoco oculta sus pecados Las mentes de los hombres están tan sujetas a prejuicios Que no es posible que la historia humana sea absolutamente imparcial Si la Biblia hubiera sido escrita por personas no inspiradas Habría presentado indubitablemente el carácter de sus hombres distinguidos Bajo un aspecto más favorable Pero tal como es Nos proporciona un relato correcto de sus vidas No sé a cuántos de ustedes les gusta leer biografías Para los que son geeks de historia Biografías es algo tremendo Y tú puedes darte cuenta de que cuando la biografía es escrita por la persona misma Como que a veces hay detalles que la persona no dice Pero cuando es escrita por otra persona Esa persona no tiene filtro a veces Y escribe todas las cosas buenas y las cosas malas Y en la Biblia encontramos lo mismo En la Biblia encontramos que Dios Que es el autor de la Biblia El que inspira la escritura Presenta todo De hecho, según la cita Presenta más las cosas malas que las cosas qué? Buenas Y eso es bueno Es bueno y vamos a ver por qué La cosita continúa Los hombres a quienes Dios favoreció Y a quienes confió grandes responsabilidades Fueron a veces vencidos por la tentación Y cometieron pecados Tal como nosotros hoy Luchamos Vacilamos Y nota la palabra que ella usa Y frecuentemente No de vez en cuando No esporádicamente No Every blue moon No, no, no Frecuentemente Caemos En el error Sus vidas Con todos sus defectos Y extravíos Están ante nosotros Para que nos sirvan De aliento Y amonestación Si se los hubiera presentado Como personas intachables Nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa Podríamos desesperar Por nuestros errores y fracasos Pero viendo como lucharon con desalientos Como los nuestros Como cayeron en la tentación Como nos ha ocurrido a nosotros Y como sin embargo se reanimaron Y llegaron a triunfar ¿Mediante qué cosa? La gracia de Dios Nos sentimos alentados en nuestra lucha por la justicia Así como ellos Aunque vencidos algunas veces Recuperaron lo perdido Y fueron bendecidos por Dios También tú y yo Podemos ser vencedores Mediante el poder De Jesús Que tremenda cita La Biblia como dicen en inglés No sugar coat nada Te presenta las cosas exactamente como pasaron Porque cuando tú ves que No sé que personaje de la Biblia Realmente te impacta Pero Con este contexto Pero cuando tú estudias y lees La vida del rey Manasés Que dice la Biblia Que Manasés cogió a sus hijos Y los sacrificó A nombre de otros dioses Derribó todos los altares de Dios Hizo altares de todos O sea Manasés fue Me parece El peor rey que tuvo Israel Al punto Al punto que cuando Lo invaden Se lo llevan cautivo Allá lo meten En un pozo En una cisterna Y en medio de ese lugar Si recuerdan la historia Manasés mira al cielo Y dice Señor Perdóname He matado a mis hijos He fallado No te representado Dignamente Y Dios coge a Manasés Lo saca de allí Y no solamente lo perdona Le restaura el reino Lo pone de nuevo para atrás Como rey Y tú dices Mano Si Dios pudo hacer eso Con Manasés Puede hacerlo conmigo Y es por eso Que el relato bíblico Por eso es que Dios No esconde Las caídas Los errores De todos estos personajes Bíblicos Porque cuando tú lo lees Puedes ver Que su fidelidad Es mayor que tu infidelidad Puedes ver que su gracia Sobreabunda Cuando también abunda El pecado Y que Dios No solamente perdona Pero Dios también restaura Y por eso no sé Cómo te sientas Con respecto a tu persona Cuando analizas la Biblia No sé cómo te sientas Con respecto a tu familia Cuando analizas la Biblia Pero En mi casa Sasha es más Realist Y yo soy más optimista No sé si se entiende Lo que es eso Cuando hay un conflicto Cuando hay un problema Sasha es más realista Sasha ve las cosas como son Yo digo No, ha hecho mi esperanza Yo puedo ver todo allá Que todo va a estar bien Y en mi familia No le pedí permiso A la familia Para decir esto ¿Verdad? Pero Yo a veces siento Que estamos bien No sé si te pasa a ti Como que yo me miro Desde afuera Y digo Contra, mi familia está Hay familias peores ¿Verdad? Hay familias peores Yo estoy súper contento Pero súper contento Del corazón Que mis hijos tienen Tienen un corazón Que le doy gracias a Dios Por eso Mi esposa Este año Cumplimos 22 años de casado Y ha sido tremenda compañera Que ha estado ahí Through thick and thin Como dicen en inglés Pero si soy honesto Con ustedes Hay momentos en que Mi familia me saca por techo Vamos a hablar claro Me sacan Y yo sé que yo también Los saco a ellos Bastante Hay momentos en que Hay días Y no sé si te puedes identificar Como que Como que no hay comunicación Como que todo es un problema Como que no hay paz Y no sé si te puedes identificar Con esto Porque en esos días Que Que estamos todos por techo Que estamos todos molestos Que Que no nos entendemos Que parece que todo es una guerra Es en esos momentos Donde la historia bíblica Nos va a traer esperanza Y vamos a analizar esto Un poquito más adelante Cuando Cuando lleguemos a Analizar Los personas Que vamos a analizar hoy Pero En esos días No me siento Como los personajes bíblicos No me siento Como esos hombres Y mujeres Que Hebreo 11 habla Los grandes héroes Y heroínas de la fe Para nada Pero como dice esta cita Que acabamos de leer Estas familias Y personajes bíblicos No fueron perfectos Al contrario Frecuentemente Cayeron en el error Pero la fidelidad de Dios Fue más grande Que su infidelidad Y por eso Si tú estás aquí hoy Y te sientes desanimado Contigo mismo Con tu vida espiritual Yo quiero que hoy Prestes atención A lo que Dios Tiene que decirte Porque la infidelidad Que tú estás haciendo Hacia Dios No es más grande Que la fidelidad Del Dios Que tú sirves Si tu familia Si tú sientes hoy Que tu familia Está totalmente disfuncional Que están más tiempos Peleando Que llevándose bien Yo quiero que tú recuerdes Que la fidelidad De Dios Es más grande Que la infidelidad De tu familia Y que Dios Va a obrar A favor tuyo Y a favor de tu familia Así que hoy Como les dije Vamos a analizar Las primeras cinco familias Y personajes De la Biblia Que está en el libro de Génesis Y no sé Si en algún momento Te das cuenta De André Yo ya había leído ese No me había dado cuenta Esta gente estaba bien loca Esto Pero vamos a analizarlo Antes de analizar A esos cinco personajes Déjenme darte un contexto El libro de Génesis El libro de Génesis La mayoría de los teólogos Están de acuerdo Fue escrito por Moisés El primer libro de la Biblia Génesis Fue escrito por Moisés Y Moisés Si tú has leído El libro de Génesis Te das cuenta Que Moisés Como que está A las millas Contando la narrativa De la Biblia En el principio Creo de los siglos A tierra Y como que Está a las millas Y de momento Se para Y quiero que veas Esta gráfica Para que entendas Un momentito El libro de Génesis Tiene creo que son 50 capítulos Los primeros 11 capítulos De la Biblia Cubren aproximadamente 2000 años De historia humana En 11 capítulos 2000 años Y esos 2000 años Moisés los resume En cuatro eventos La creación La caída El diluvio Y la torre de Babel A veces no te ha pasado Que tú estás leyendo Génesis Y estás leyendo El primer capítulo De la creación Y tú dices Hermano Pero Moisés ¿Por qué no viste más detalles? ¿Cómo fue eso Que Dios dijo Que la tierra Produzca hierba verde Y frutos Y salió todo? ¿Cómo fue eso? No te da detalles Simplemente dice Dios dijo Y pasó Y se acabó Next 2000 años De historia humana En 11 capítulos Pero nota lo que sigue De los capítulos 12 Al 50 Aproximadamente Moisés cubre 300 años Mucho menos Muchísimo Es como que cuando Moisés llega Al capítulo 12 De Génesis Él Hit the brakes Y dice Ahora es que vamos Y el resto Del capítulo El resto De los capítulos De Génesis Es Moisés Contando la historia De un hombre Y su familia La historia De Abraham ¿Alguna vez Se ha dado cuenta De eso? 300 años De historia En más De 20 capítulos Con detalles Bien específicos A veces Demasiado específicos Es como Moisés En serio Too much detail Come on Y vamos a verlo hoy Y es que vemos Que en esta estructura De Génesis Moisés Tiene un propósito De hecho Me parece que Dios A través de Moisés Él quiere avanzar En estos primeros capítulos Porque la historia De Abraham Es muy importante La historia De Abraham Y su familia Es de suma importancia Para el mundo entero Porque a través De Abraham Llega Jesús De hecho Toda la Biblia Si quieres analizarla Realmente Toda la Biblia Es acerca De la familia De Abraham De todos los descendientes De Abraham Eso es de lo que habla La Biblia Hasta llegar a Jesús Así que vemos Esta estructura De la Biblia También en Génesis Del 1 al 11 En estos cuatro eventos Creación Caída Diluvio Y Torre de Babel Vemos que hay Una fragmentación Una división En dos niveles Una vertical Y una horizontal En Génesis 3 Vemos esta separación Entre el hombre Con quien Con Dios Y en Génesis 11 En más detalle Porque en Génesis 4 Y 5 También lo vemos Pero en Génesis 11 Vemos una fragmentación Una división Entre el hombre Con el hombre En la historia De la torre de Babel Donde todos se separan Y cada cual se va Para su lado Por el lenguaje Que hablan Y Génesis 11 Da paso A lo que nosotros Hoy en día 4.000 años Tal vez después Estamos sufriendo Y es esta realidad Nosotros vivimos En un mundo Dividido Vivimos en un mundo Fragmentado Donde todos los países Tienen sus fronteras Y el que se atreve A cruzar esa frontera Cuidado con ellos Pero más allá De las fronteras físicas Vivimos en un mundo Donde estamos divididos Entre blancos y negros Hispanos y americanos Ricos y pobres Demócratas y republicanos Que crean o no Dentro de las iglesias cristianas Es increíble La división Que existe Por política Cuando la Biblia Claramente dice Que nosotros No somos de ningún reino Somos del reino De Dios Es increíble Las peleas Que se forman Entre Trump Y Biden Dentro de las iglesias cristianas ¿Pero por qué? Porque vivimos En un mundo Fragmentado Un mundo Un mundo dividido Tenemos los educados Contra los no educados Los cristianos Contra los no cristianos Y viceversa Un mundo fragmentado Con familias fragmentadas Y esto es cierto También en las familias Del Génesis Así que vamos a analizar Estas cinco familias Y vamos a ver Lo que encontramos La primera familia Obviamente Adán y Eva Sin duda Antes de la caída Seres perfectos Que gozaban De la presencia de Dios Caminaban con Dios Se amaban el uno al otro No había ningún conflicto Imagínate tú y esposa Vivir en una casa Donde nunca jamás Tienes un conflicto Con tu pareja Pero cuando llega La caída Espiritual También llega La caída Familiar Y el Texto en la Biblia El libro de Génesis Lo que nos muestra Es que una vez Caen Adán y Eva Pasan estas cosas Que están en la pantalla Comienza entonces Ahora una desconfianza Entre ellos Hacia Dios Esto lo vemos Cuando Dios llama Adán y Eva ¿Dónde están? Y ellos estaban como Escondidos ¿Por qué? Porque ya desconfían de Dios ¿Para qué viene Dios? Espérate Y también desconfianza Entre ellos Es obvio Que la desobediencia Llega A través de Eva Eva es la que desobedece Porque fue engañada Pero Adán Hace algo más Que desobedecer Porque Adán Sabía Lo que estaba Decidiendo hacer Y lo que Adán Estaba haciendo Era una abierta Rebelión Hacia Dios Obviamente se ocultan Cuando Dios los encuentra Adán ¿Qué hiciste? ¿Qué dice Adán? La mujer que me diste Eva ¿Qué hiciste? La serpiente que tú creaste Yo sé que has escuchado esto antes Al final del día La culpa ¿La tuvo quién? Dios Le echan la culpa A Dios Y vienen con todo este tipo De excusas No, la mujer La serpiente Y finalmente Su primer hijo Caín Asesina a sangre fría A su hermano Abel ¿Qué les parece La primera familia Que la familia nos presenta? La pregunta es ¿Te puedes identificar Con Adán y Eva? Porque yo En muchos aspectos Me puedo identificar Con ellos ¿Alguna vez Has desconfiado de Dios? ¿Te puedes identificar Con eso? ¿Alguna vez Has desobedecido A Dios? ¿O le has echado La culpa a Dios De tus decisiones? ¿Habrá alguna persona Aquí hoy Que puede identificarse Con esta primera familia? Y sin duda Tal vez No sé No los conozco a todos Tal vez Hay alguien aquí Que haya matado A alguien literalmente Y hoy está aquí Porque la fidelidad De Dios Fue mayor Que tu fidelidad Pero te puedes identificar Tal vez No matas Literalmente a alguien Pero si a veces Alguien te molesta Te molesta tanto Te molesta tanto Que en tu corazón Tú quisieras Señor Manda fuego Manda fuego Entonces te puedes identificar Con Adán y Eva Segunda familia De la Biblia No hay su familia La Biblia dice En Génesis 5 o 6 Que en la tierra Dios estaba buscando Hombre justo Y el único Que encontró justo Fue a quien? A Noé Entonces a través de Noé Que era el único Hombre justo Dios quiere salvar A la humanidad Y a través de Noé Este hombre justo Dios da un mensaje De advertencia Al mundo Por más de 100 años Y a través de Noé Este hombre justo También Dios Construye un arca Para salvar a los animales Y a los seres humanos Pero después de que ocurre El diluvio Te das cuenta Que parece que Noé Realmente no era tan justo Pareciera Como Jesús pensaba ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice Que después que pasó el diluvio Y las aguas bajaron Y todo lo demás Noé decide sembrar Un viñado Uvas Y cuando las uvas Ya estaban ready Las cosechas Hacen jugo de uva Pero no Welch Porque en aquella época No existían neveras ¿Qué pasa con el jugo de uva? Cuando usted lo deja 24 horas Fuera de la nevera Empieza a fermentarse ¿Sabe lo que es eso? Alcohol Y ahí alguno de ustedes Hacho alcohol ahí Welch Fermentado Así que él hace un viñedo Hace jugo de uva Y empieza a disfrutar El jugo de uva Pero la Biblia dice Que estaba tan fermentado No sé cuánto tomó Que cayó borracho Pero borracho En Puerto Rico Diríamos como tuerca Y cayó al piso Desnudo Entonces yo quiero Aquí es donde uno dice Moisés ¿Por qué no diste más detalles? Pero tú te has puesto a pensar ¿Cómo rayos Noé terminó desnudo? Bueno, si tú conoces A alguien Que batalla con alcohol O que es alcohólico Te das cuenta fácilmente Que llega un punto Que tú pierdes la tabla No sabes lo que estás haciendo Y empiezas a hacer cosas locas Borrachera El hombre justo Borracho Desnudo En el piso Y en lo que son unos textos Bien raros en la Biblia Porque déjame decirte La Biblia está allá de unos textos Que tú dices ¿What? Dice la Biblia Que Obviamente Esto le pasa a Noé En su carpa En su caseta Estaba en su cuarto ¿Verdad? Pero dice la Biblia Que su hijo Cam Está caminando un día Al otro día Y entra a la caseta Papi ¿Estás ahí? Y cuando entra Se encuentra con El pai desnudo Borracho Tal vez roncando Y la Biblia dice Que pasa algo interesante Cam En vez de cubrir La desnudez de su padre Sale Y empieza un chisme No sabemos Qué tipo de chisme Moisés no nos da este detalle Lamentablemente Pero sí sabemos Que Jafet Y ¿Cómo? Sem era el otro Se enteran O sea Él le dice A sus hermanos Y entonces Jafet dice Otro hermano Van Dice la Biblia Desparlas Con un manto Cubran a su papá Y se van Un texto extraño Y no voy a entrar En muchos detalles En esto Pero si usted hace un estudio Hay muchos teólogos Hoy en día Que piensan Que Este evento Entre Cam Ver la desnudez de su padre Y todo lo demás Involucra Algún tipo De indiscreción sexual Está en la familia De Noé El justo De Noé Que aparece en Hebreos 11 Es el mismo Entonces cuando Moisés Se levanta De su borrachera Digo Noé Gracias Oye están pendientes Son buenos Cuando Moisés Se levanta De la borrachera Nos dice la Biblia Que cuando se entera De lo que pasó En vez de maldecir A Cam Su hijo Por lo que hizo Maldice A su nieto A Canaán Entonces usted dice Pero ¿Cómo es posible? ¿Qué culpa Tenía el nieto De lo que hizo Su papá? Y bueno El relato bíblico Nos dice Que Canaán No fue muy bueno Tampoco Sería por la maldición Por la influencia De su padre No sabemos Pero te puedes identificar Cuando hay su familia Habrá alguien aquí hoy Que batalla Con adicciones Porque a diferencia De Popular opinion La iglesia Todavía no es el cielo Y aquí Habemos muchos Que estamos batallando Con adicciones 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 de alcohol Adicciones De tabaco Adicciones Con la pornografía Y tal vez Hay alguien aquí O alguien Que nos está viendo Que se puede identificar Con la familia de Noé Que has estado En ocasiones Borracho Como tuerca Y que hiciste Cosas Que jamás pensaste Que ibas a hacer No sé si puedes relacionarte Con las adicciones Que entran a tu cuerpo Pero yo puedo identificarme Con adicciones Que entran a mi mente Adicciones Al entretenimiento Adicciones A las redes sociales Adicciones A los deportes A la escuela O a los estudios Adicciones Al trabajo Incluso Vemos muchos De nosotros Que somos adictos A la iglesia Y la iglesia Ocupa el lugar No solo de tu familia Pero también Ocupa el lugar De Dios Pero si estoy Trabajando para Dios Realmente Es una adicción Muy fácil Para nosotros Los pastores Caer en ella Adicciones Al materialismo Sabrá alguien Aquí hoy Que se puede identificar Con alguna De estas adicciones Tal vez te puede Identificar Con alguna indiscreción Sexual Ya seas casado O soltero O sea Te estás dando cuenta Que tal vez Tu historia No es tan diferente Como la historia De Noé Y su familia De Adán y Eva La siguiente familia De la Biblia Es Abraham Y Sara Abraham Es un hombre Que cuando Dios Le llama A salir de su tierra Y le da una promesa La Biblia dice Que Abraham Creyó Y se fue El hombre de fe Sin embargo Cuando Abraham Llega a Egipto Y el faraón Empieza a averiguar Sobre Sara Que aparentemente Era una mujer Súper hermosa Aunque era viejita Aunque era viejita Era hermosa Dice la Biblia Que Abraham ¿Qué hace? Miente No, ella no es mi esposa Ella es mi hermana Y no solamente Miente ahí Pero más adelante Llega a un reino Donde hay un rey Abimelep Que ve a Sara De nuevo Y la quiere como esposa Sara parece Que era un magneto Para los hombres Y allí también Cuando Abimelep Manda Mira quién es ella Abraham que dice Ella es mi hermana Dos veces No, una Dos veces miente Más adelante En la narrativa De la Biblia Vemos que Dios le promete A Abraham y a Sara Que ellos van a tener Un hijo Y ese hijo va a ser El hijo de la promesa Que a través de ese hijo Todas las familias Van a ser benditas Pero sabemos la historia Abraham y Sara Eran viejitos Sara era estéril Y pasaron los años Y no había baby Así que a Sara Se le ocurre La brillante idea De decirle a Abraham Abraham Yo no puedo darte hijos Pero yo tengo una sierva Joven Bien linda Cásate con ella Acuéstate con ella Y el hijo que tú tengas con ella Ese va a ser Vamos a ayudar a Dios En este proceso Porque The clock is ticking Y yo no me estoy poniendo Más joven Y esa desconfianza De Dios O hace a Dios Trae el fiasco Que ocurrió Con Agar E Ismael Al punto que Cuando Agar Da luz a Ismael La Biblia dice Que Agar Miraba a Sara Como que Tú no eres nadie Ahora soy yo La que manda aquí Y a Sara Eso La tenía Y Sara Va a donde Abraham Le dice Papi Sal de esa gente Esa gente Ya no puede estar aquí Y Abraham No pero ese es mi hijo Y Abraham Va a donde Dios Y para la sorpresa De Abraham ¿Qué le dice Dios A Abraham que haga? Papi Sácalos de tu casa Las consecuencias De nuestras acciones Dios prometió Que iba a cuidar a Agar Y que iba a ser De Ismael También una gran nación Aunque no se supone Que Ismael Hubiera existido Porque es que La fidelidad De Dios Es mayor Que nuestra infidelidad Y eso es lo que yo quiero Que tú entiendas En esta mañana Que si tú te identificas Con Adán o Eva Que te identificas Con Noé y su familia Si identificas Con Abraham y Sara Que has dudado de Dios Y que has metido la pata Y como has metido la pata Has tenido consecuencias Dios Es mayor que tus consecuencias Entonces Vemos que hay tácticas Sobre fe En la vida de Abraham y Sara Te puedes identificar con ella Y lo grandioso De esta historia O de estas historias So far Es que Lo que yo veo Es que cuando Estos personajes bíblicos Y su familia Fallan Dios como que le dice No te apures Vamos a tratarlo de nuevo Y vuelven y fallan Y Dios le dice Vamos a tratarlo de nuevo Y vuelven y caen Vamos a tratarlo de nuevo Y vamos a tratarlo de nuevo Y vamos a tratarlo de nuevo Ese es el Dios Que la vida describe Y la interacción Que este Dios tiene Con las personas que caen Porque su fidelidad Es mayor que tu infidelidad Creo que tengo Dos familias más Lot y su familia Lot ¿Sí? Un hombre de fe De hecho Pedro lo llama En inglés The righteous Lot El Lot El justo En segunda de Pedro Sí Él sale también De allá Porque era primo De Sobrino ¿Qué era? Sobrino o primo Sobrino de Abraham Sale con Abraham Y dice Yo voy a creer también En el Dios de Abraham Y voy a seguirlo también Pero llega un punto En que Eran demasiados Y había que separarse Y Abraham le dice A su sobrino Abraham es el mayor Su sobrino es más joven Y dice Papa Aquí tenemos que separarnos Mira esa tierra Que está acá A donde tú te vas Para el norte Yo voy a ir para el sur Tú te vas para el este Yo voy a ir para el oeste En la cultura Middle Eastern Cuando había una decisión Cuando hay una decisión Que tomar El joven No toma la decisión Lo mejor siempre se le da Al anciano Él es el chief Pero en esta historia Vemos que Lot Toma ventaja De su Tío Y coge la mejor tierra En vez de cederle esa tierra A su tío En la coma Y ahí vemos como Egoístamente Él toma la mejor tierra Pero eso trajo consecuencias Porque esa tierra Estaba cerca de donde De Sodoma Y la Biblia dice Que poco a poco Lot fue poniendo sus tiendas Hasta que llegó Y estaba donde Dentro de Sodoma Él lleva a su familia A una de las peores ciudades Que existían en el mundo antiguo Y esta historia Se ha usado muchas veces Para la gente decir No, pero es que Hay que hacer ministerio En todos lados Y es cierto No estoy diciendo que no Hay que hacer Alguien tiene que ministrar En Las Vegas Alguien tiene que hacerlo Alguien tiene que ir a París Alguien tiene que estar allí Pero el peligro De vivir Dentro de esos lugares Es la influencia Que poco a poco Va entrando A nuestro corazón Y a nuestra alma Y por eso Cuando la Biblia nos dice Que Dios Iba a destruir A Sodoma Y a Gomorra Y las ciudades pequeñas Alrededor de ellas Y envía unos ángeles Para advertir a Lot Que salga Él y su familia De esa ciudad Porque va A caer fuego del cielo Y la historia De Lot Es bien rara La Biblia nos dice Que estos ángeles Llegan a la casa De Lot Lot era un huésped Es parte de la cultura Middle Eastern Y de momento Dice la Biblia Que hay un tumulto Alrededor de la casa de Lot Yo no sé cuántos habitantes Sodoma tenía Por lo que tenía 500 personas Capaz que tenía más Pero la Biblia nos dice Que todos los hombres Varones Desde el más pequeño Hasta el más alto Hasta el más viejo Rodearon la casa de Lot ¿Y qué le dijeron? Nosotros vimos unos hombres Que entraron ahí Que no le dan la liga A Brad Pitt Olvídate Justin Bieber Se queda corto Sácalos Que queremos Violarlos Y Lot El justo Como dice Pedro Sale y dice Mis amigos ¿Cómo ustedes Van a hacer tal cosa? Yo tengo dos hijas Que nunca se han casado Ni se han acostado con nadie Yo las saco Ustedes hagan con ellas Lo que ustedes quieran Pero a estos hombres Visitantes míos No les hagan nada ¿Qué? Es el Lot Que ofrece A sus hijas A la turba Que rodea su casa Y luego por su Vacilación en salir Salgo no salgo Salgo no salgo Finalmente ahí A punto de caer El fuego del cielo Salen de la ciudad Y por su mal ejemplo Su esposa también vacila Mira para atrás Se convierte en una estatua de sal Y si siguen leyendo la historia Esto no lo puse aquí Ni está en mis notas Pero pienso en esto ahora Siguen leyendo la historia Es peor Porque cuando Cuando Lot sobrevive Con sus dos hijas Se van a una cueva Y las hijas dicen Yo no hay más hombres En la tierra No vamos a poder tener hijos Y hacen una táctica Un plot Para emborrachar a su padre Acostarse con su padre Quedar embarazada De su padre Y poder tener hijos Esta es la historia De Lot Y su familia Y te puedes identificar Con la historia De Lot ¿Alguna vez has tomado Ventaja de alguien? Tal vez de un viejito Una viejita O alguien que no pueda Te has tomado ventaja Alguien que no sabe mucho De negocios Tal vez has tomado ventaja Alguien que Alguien que llegó aquí Inmigrante Y no sabe mucho Las leyes y demás Tal vez tomaste ventaja De ellos Igual que Lot Y por último La historia de Isaac y Rebeca Miren Estas son Las primeras cinco Hay más En el libro de Génesis Pero son las primeras cinco Familias de la Biblia Isaac y Rebeca Y Rebeca Muestran Favoritismo Con sus hijos gemelos Esaú y Jacob Fallo o error Como padre El mostrar o tener Preferencia Sobre uno de tus hijos Porque va a ser obvio Todo el mundo Se va a dar cuenta Dice la Biblia Que Isaac Amaba más Esaú Porque era un hombre Del campo Era un Mountain man Y Rebeca Amaba más A Jacob Porque era un Muchacho dócil Tranquilo Que le gustaba Estar con las ovejas En el campo Sembrando Y este favoritismo Lleva a una rivalidad Grandísima Entre Jacob Y Esaú Porque cuando tú Tratas a uno de tus hijos Mejor que a los demás Los demás dicen Bueno pero porque a mí No me tratan así Eso siempre nos pasa A los hermanos A los hermanos menores ¿Verdad? Cuando vemos que el mayor Ya está guiando Y tiene su carro Y tiene su trabajo Y todo lo demás Y tiene más privilegios Nos sentimos Mami pero porque a mí no Y esta rivalidad Entre Esaú y Jacob Lleva A Jacob Y Rebeca A tener una táctica En lugar de confiar En Dios Para que Jacob Entonces tenga La bendición Espiritual Y material De la primogenitura Y para los que no conocen La historia Allá Rebeca Le hace un cuento A Jacob Para que Él haga Una sopa De lentejas Y vaya al campo Donde está su hermano Cazando Y hambriento Y le diga Toma esto Pero a cambio Me tienes que dar La primogenitura Y Esaú lo hace Que es lo peor de todo Esaú evidentemente No quería La responsabilidad Que venía Con la primogenitura Y esta táctica En lugar de fe La vimos En Abraham y Sara También Que eran los abuelos Digo Los padres De Isaac Entonces Esto lleva Al engaño Y a la falta De confianza Entre todos ellos Jacob engaña No solamente a Esaú Engaña también a Isaac Una falta De comunicación Gravísima En esta familia Al punto Que Jacob Tiene que irse De su casa Huyendo por su vida Porque su hermano Esaú Cuando se entera De lo que pasó Lo quiere matar Y Jacob Nunca más Vuelve a ver A su madre Cuando regresa Rebeca ya murió Puedes identificarte Con Usar algo Para tu ventaja Para obtener Lo que quieres Puedes identificarte Con Tener problemas Con tus hermanos O hermanas Por las palabras De tus padres Has sido El hijo O la hija Favorita Puedes identificarte Con padres Que han mostrado Preferencia Por otros Antes que por ti Yo recuerdo En casa de mis abuelos En Puerto Rico Me cuenta mi mamá Que si llegaba Una visita A la casa Inesperada Y estaban comiendo Y no había suficiente comida Le quitaban un plato A los hijos Y se lo daban A la visita Y si no había cama Para tanta gente Quitaban a los hijos De sus camas Y le daban la cama A la visita Y puede sonar Hermano Que hospitalidad Que acción más linda Pero el mensaje Que tus hijos Están viendo Es que estás Haciendo preferencia Y estas son Las primeras Cinco familias Del Génesis Son bien Bien Difuncionales Y no nos da tiempo Para el de Jacob Que tuvo cuatro esposas Dos de ellas Dos hermanas El tipo estaba bien loco Jacob estaba Si hay una familia Difuncional en la Biblia Es la familia de Jacob Pero quizá ahora Después de ver Estas cinco familias Te das cuenta De lo real y familiar Que tal vez La Biblia es para ti Quizá ahora La Biblia se ve más real Porque entiendes Que estas personas Eran humanas Como tú y como yo Que eran A diferencia De popular opinion Bien imperfectos Que frecuentemente Caían en el error Pero en esta historia También vemos Que la fidelidad De Dios Fue mayor Que la infidelidad De ellos Y por eso es que Es imposible Leer la Biblia Y decir Wow Yo nunca voy a poder ser Como Abraham Como Sara Como Isaac Como Rebeca Es imposible Que tú eres la Biblia Y no digas No vas a poder ser como ellos Porque tal vez Eres igual O tal vez Te das cuenta Que Y no porque te quieres comparar Pero que Ellos son peor De lo que tú has sido Y que en medio De todo eso Ellos encontraron Gracia Como decía La cita que leímos Estas personas Cometieron errores Frecuentemente Cometieron muchas Malas decisiones Sin embargo También cometieron Buenas decisiones Y que fue La mejor decisión Que estas personas Pudieron tomar Que tú y yo También podemos tomar hoy Es que a pesar De nuestros fracasos Frecuentes A pesar de nuestros errores Esos pecados Que batallamos con ellos Estas personas Decidieron hacer algo Seguir caminando Estas personas decidieron A pesar de su imperfección Señor Yo te necesito Y siguieron buscando a Dios Porque Dios No es el Dios Que si tú eres infiel Él te abandona Es el Dios Que cuando tú eres infiel Él permanece fiel Estas personas De la Biblia Decidieron A pesar de sus caídas Amar a Dios Y por eso Vemos que estas familias Aparecen en Hebreos 11 Familias de fe Familias que Dios Usó Porque Aunque cayeron Se levantaron Salomón nos dice Que el justo Siete veces cae Pero siete veces Se levanta Y yo no sé Yo sé que tú tal vez Has escuchado esa frase Antes Ese versículo ¿Quién es la persona Que se cae? La que está levantada El que está caído No puede caer más Porque ya está caído Pero el que está caminando El que está de pie El que está siguiendo la meta El que está corriendo Hacia la meta final Ese es el que cae Dice Salomón Pero cuando cae ¿Qué hace? Por la gracia de Dios Se levanta Y sigue Y después se vuelve a tropezar Y cae Pero se levanta Y cae Y se levanta Y cae Y se levanta Y tal vez esa es la vida Del cristiano Es una vida de altas Y de bajas De altas Y de bajas Y tal vez En alguna de esas luchas Que tengas En algún momento Vas a darte cuenta Que Estás teniendo más altas Que bajas Y estás experimentando La victoria Que Dios quiere darte Pero yo te pido En el nombre de Jesús Que si tú estás caído hoy No decidas Tener la actitud Del caído Y quedarte ahí Que hoy En el nombre de Jesús Tú te levantes Y digas Señor Yo estoy caído Pero tu fidelidad Es mayor que mi infidelidad La Biblia dice Que donde abundó El pecado Sobreabundó la gracia Levántate hoy En el nombre de Jesús ¿Cómo es con tu familia? No sé La realidad es porque Somos cristianos Y seguidores de Jesús No estamos exentos De quebrantamiento De desobediencia Y falta de fe Sin duda Existen familias Y personas quebrantadas En nuestra iglesia Yo soy una de ellas El problema Es esta falsa Y confusa idea De que si somos cristianos No podemos estar Batallando con nada Justo esta semana Estaba tomando una clase Sobre la doctrina De la salvación Y aprendí algo Muy maravilloso Que Tal vez ya sabía De alguna manera Pero Dios me lo confirmó Y es que La justicia de Cristo Precisamente eso Es lo que hace Te cubre Y debajo de esa justicia Tú sigues siendo Un misarele pecador Pero eres declarado justo Eres justificado Como si nunca Hubieras pecado En tu vida Pero tenemos esta idea Que No, si yo soy cristiano Yo no puedo estar Batallando con nada Pero ¿Qué nos enseña La historia de Adán y Eva? ¿Qué nos enseña La historia de Noé? De Abraham De Isaac Y Rebeca Estas personas Batallaron Lucharon Cayeron Nos engañamos A nosotros mismos Negando Ignorando Que hemos estado En ese lugar De tiempo en tiempo Que tal vez Estamos en ese barco Ahora mismo Alguien aquí Y como iglesia Debemos crear Un ambiente De franqueza Hacia nuestras luchas Porque yo he sido Víctima De estar en una iglesia Donde estoy Batallando con alguien Pero no me atrevo A hablar de mis batallas Porque sé que alguien Lo usará en mi contra Hermano Eso no es iglesia La iglesia es el lugar Donde venimos A sincerarnos Donde venimos Sin máscaras Donde está bien Hablar de nuestras luchas La iglesia es el lugar Debería ser el lugar Donde podemos decir cosas Como ¿Sabes qué? Esta semana Fue súper fuerte Tan fuerte Que Contemplé Quitarme la vida Necesito ayuda Esos iglesias Y donde la gente No va a criticar Sino que va a ayudar Les dices el lugar Donde debemos venir Y poder decir cosas Como esta Esta semana Tuve la peor discusión Con mi esposo O con mi esposa O esta semana Estamos a punto Del divorcio Pueden orar por mí Me pueden ayudar La iglesia es el lugar Donde Debemos tener la confianza De expresar Y decir Esta semana Le hablé Tan y tan feo A mi hijo A mi hija Que me siento Avergonzado De la manera En que les hablé Es el lugar Donde debemos estar En paz Confesando que batallamos Con adicciones Y cuando creamos Y cuando creamos Ese ambiente Libre de críticas Y de juzgamiento El cuerpo de Cristo Se une en amor En apoyo En oración Y ayuda A todos los demás Esa es la iglesia Que el libro De los hechos Describe Y algo asombroso Ocurre cuando Hacemos eso Cuando podemos Confesar Nuestros errores Ocurre algo maravilloso Porque Cuando la iglesia Se une Ocurren milagros Familias Son restauradas Matrimonios Son sanados Relaciones Son restauradas Adicciones Son quebrantadas Cuando nos unimos Como iglesia Y nos damos cuenta Que nadie Es mejor que nadie Que todos Tenemos nuestras batallas Todos tenemos nuestras luchas Y está bien La iglesia nos dice Que Dios sabe Que tú y yo Somos nada Que somos polvo Y que lo importante Es recordar Que su fidelidad Es mayor Que tu infidelidad Sigue caminando Sigue avanzando Si te caíste Levántate En el nombre de Jesús Y por su gracia Y Jesús Te va a sostener Y por eso Ahora quiero invitarles A cantar una canción Muy hermosa Que precisamente Habla de la fidelidad De Dios Y que cuando Ponemos nuestra mirada En Jesús Él va a abrir Las aguas Él va a Apagar las llamas Él va a callar Al enemigo Porque su fidelidad Es mayor Que tu infidelidad Amén 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 Gracias.